Oñalete Con otro amor así, sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos, murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Música Oñalete Comprendí Que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado de él ya vives tan contenta No hago falta más No hago falta más Luchar Indicate Me Appele Compodido Viva Y por Y por Y por Y por Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo